Los Inmortales No siento mucho, así es la vida Son cosas que pasan y jamás podré tenerte Me he equivocado y estoy llorando Porque sé que nunca tú serás para mí Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos y que te ujeras Déjame besar tus labios una vez más Es mañana cuando te vayas lloraré tu adiós Y cuando no te veas sufriré por ti No olvides vida mía que yo te amaré No olvides que yo no vivo sin tu amor Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas Mañana cuando te vayas lloraré tu adiós Y cuando no te veas sufriré por ti No olvides vida mía que yo te amaré No olvides que yo no vivo sin tu amor No olvides vida mía que yo te amaré Gracias por ver el video.